Hermanos hermanos, buenas tardes Buenas tardes Por favor Así va a venir listos, van a haber improvisados a muchos hermanos Es verdad, está escrito Unos estarán comiendo, otros durmiendo, almorzando, qué sé yo Pero, hay que estar atentos en todo Hoy día es cumpleo la hermanita Victoria Susi Susi, susi ¿Qué me dice? Susi, hermano, por favor Susi Bueno, hermanita que Dios me lo bendía grandemente Vemos la mano de Dios sobre esta linda parejita que son uno solo Y que Dios sea, como dice el pastor, añadiendo, bendiciendo más Y más y más porque El Señor tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros Si contáramos cada uno de nuestros testimonios Mi Señor hace dos años que el Señor las anunó de cáncer a las mamas Ahí está El 8 de julio tuve un accidente en donde mi carro quedó como un acordeón Y ahí me ha sacado vivo, miren cómo está Y así cositas y cositas Porque es un Dios real Es un Dios que sigue haciendo milagros Por ejemplo, por ejemplo, que ya no hay milagros Que el milagro existe porque Dios no envejece Dios no tiene edad, Dios no tiene creación Él es autónomo, único Así que vos lleve fuertes formas para Cristo Y todos sabemos que Jesús es Jesús es Amor Charlita, por favor Feliz amor Palma por la charlita, palma Gracias, muchas gracias Hermanita, un hermoso tema de alabanza Escuche bien la letra Lleva por título Jesús Amor Jesús Amor Tú eres todo para mí, tú vives dentro de mí, dentro de mi corazón. Oh, mi Señor, Jesucristo salvador, tú vives dentro de mí, y ahora canto para ti. Gracias, Señor, porque mi vida es la gracia de mi Señor, ahora vivo con el gozo de tu amor, con este amor incomparable de tu ser. Oh, mi Señor, tú te entregaste a la cruz para salvar a todo el mundo de pecado y maldición. Yo cada vez como todo, mi amor, mi corazón. Oh, mi Señor, Jesús, 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 Jesús. ¡Gracias, Señor! Porque mi vida no confiaste sin mi Señor Ahora vivo con el mundo de tu amor Por ese amor imponparable de tu ser Oh mi Señor Tú te entregaste a la cruz para salvar A todo el mundo de pecado y maravilloso Sólo agradezco con todo mi corazón y corazón Resucitó Para la gloria de vida Para la muerte y la bendición Rictorioso Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Por el camino del Evangelio Voy caminando Y voy sintiendo El poder que va derramando Nunca crees en predicar A Jesucristo Él es Jesús Él es Jesús Señor Señor Él es Jesús 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 Señor, las manos se van a seguir, porque en tu mano mi vida está Llévame de tu amor, llévame de tu amor, y echa fuera el temor Aunque a verte baile de sombra de muerte, yo sé que a tu lado yo voy Vibla sobre el mar, vibra sobre el mar, porque en tu mano voy Por el camino, del evangelio, voy caminando Y voy sintiendo el poder, que va declamando ¿Pueden dar un grito de su hilo? ¡Alaro de tu Dios! Porque en su palabra dice que la vida es el reto del alabanza de su pueblo Y así a toda Gloria y honra por siempre, amén Gloria a Dios, esa palma son para Él Gloria a Dios, Señor Jesús Hermoso tema de alabanza por el camino del evangelio Interpretado por el charrito de oro La carta de presentación del mariache cristiano Nuevo Jalisco